En Santa Cruz de la Sierra ya nos acompaña Edmundo Gutiérrez para conocer cuál es el pronunciamiento de parte de los comités cívicos. Tengo entendido que estás con los representantes tanto de Tarija como también de Potosí. Te escuchamos. Adelante. Es así, Héctor. En este momento nos encontramos con Marco Antonio Pumar y también con Juan Carlos Ramos, quienes son cívicos de Tarija y Potosí, quienes van a brindar un pronunciamiento adelantado de lo que será esta noche el cabildo que se realizará aquí en Santa Cruz con las medidas o posibles medidas que se van a determinar a pesar de que no se cumplió con el pedido del comité de 48 horas para que el presidente Morales renuncie. Le doy la palabra a Marco Antonio Pumar y quien es el representante cívico de Potosí. Buenos días. Bueno, en principio saludar a todo el pueblo cruceño, a toda Bolivia. Estamos acá en Santa Cruz para, primero, unificar criterios con el comité cívico Pro Santa Cruz y todos los comités cívicos que se encuentran acá en esta tierra en función a un objetivo, una movilización nacional. Si bien hemos encarado ya movilizaciones regionales, departamentales, hoy nos toca asumir una responsabilidad de iniciar una movilización, medidas de hecho a nivel nacional que nos permitan, primero, tener una movilización que permita el entendimiento del gobierno, bueno, en referencia al pedido de renuncia de Evo Morales. Ahora, ustedes, ¿cuáles son algunas de las determinaciones? ¿Nos podría adelantar tal vez de las que se han definido? Bueno, por estrategia y en especial por petición de los demás cívicos se ha determinado que estas resoluciones se den a conocer a nivel nacional esta noche y en función a esa situación los objetivos son claros, ¿no? El tema de la renuncia de Evo Morales que no está en discusión en este momento ni en debate son las medidas que se van a asumir en función a este pedido. Le consulto, ¿las medidas de especial Potosí no se ven un poco alteradas con relación a la abrogación reciente de un decreto que, bueno, prácticamente estaba destinado a la industrialización de litio? ¿Era lo que ustedes pedían antes de que se dé toda esta situación a nivel nacional? Bueno, sí, justamente seis meses hemos estado movilizados, casi siete ya, en referencia al pedido de abrogación de este decreto supremo 87-38. El día de ayer, sorpresivamente, el gobierno ha anulado este decreto, pero como una estrategia para desmovilizar al departamento de Potosí. Pero tenemos que recordar de que el pedido de renuncia de Evo Morales viene desde un cabildo realizado allá en Potosí y en función a esa situación no se desvirtúa nada. Potosí va a seguir movilizado, hoy tenemos un consejo consultivo allá donde las instituciones y organizaciones van a ratificar este pedido y más allá de eso planificar y organizar esta movilización nacional. Perfecto, muy bien. Tarija también estará presente en esta congregación, en esta reunión que se realizará esta noche a los pies del Cristo Redentor con el pedido firme todavía de la renuncia del presidente Evo Morales, ¿verdad? Así es, Tarija está firme la movilización, el paro cívico nacional de carácter indefinido se sigue llevando adelante. Hoy se ratifican algunas medidas como, por ejemplo, el cierre total de las fronteras que tenemos en Tarija, tanto en la ciudad de Bermejo como en Yacuiba el bloqueo de la red vial fundamental, se suman las instituciones, el transporte, nuestra universidad, el bloque de salud, magisterio, es decir, todas las instituciones y gente de a pie que con la consigna de recuperar la democracia para Bolivia y vivir en un país donde se ejercen las libertades ciudadanas donde se respeten los derechos humanos, donde no haya persecución política, judicial donde se administre con responsabilidad los recursos de nuestro país donde se respeten las áreas protegidas, como en el caso de Tariquía están en las calles hoy, en esta resistencia civil que es de carácter pacífica y hoy, hermanos tarijeños, hermanos bolivianos, hoy debe ser un día de esperanza un día de fe, estamos con Dios y seguramente vamos a seguir adelante y vamos a conseguir aquello que está demandando el pueblo boliviano que don Evo Morales Ayma y compañía estén fuera del gobierno porque necesitamos la alternabilidad ya a estas alturas de la historia Perfecto, muy bien, ya lo han escuchado ustedes, entonces medidas de hecho contundentes son las que se vienen a nivel nacional y se anunciarán esta noche a los pies del Cristo Redentor volvemos con ustedes Muchas gracias, muchas gracias Edmundo por esta información Usted tiene en estas dos pantallas lo que está sucediendo tanto en el occidente como en el oriente hay pronunciamientos por Santa Cruz de la Sierra mientras que en el occidente los bloqueos son constantes y desde muy temprano han salido los vecinos, especialmente en la zona sur 6 de la mañana, 48 minutos a tiempo de agradecer a nuestros compañeros en las unidades móviles hay más información contigo, Bania ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!